Cuando yo estaba así, vos me decís, soy, nombre y apellido, juego en la M de tal y puesto. Y ahí yo te hago tres preguntitas y te vas. Soy Manuel Reyes, juego en la M17 y soy centro. Muy bien Manuel, contame que fue lo primero que pensaste cuando te convocaron para la academia. Bueno, lo veía como un buen proyecto para todos los juveniles y una oportunidad de crecer reglísticamente. Bien, ya van por la segunda semana. Contame cómo les está yendo, cómo son las prácticas, la intensidad. Bueno, es todo muy bueno. La intensidad es muy fuerte ya que estamos entrenando con más grandes. Así que eso nos hace crecer. Bien, ¿qué es lo que más te gustó hasta ahora de las prácticas? Yo creo que lo que más me gustó fue que nos dirijan los del plantel superior. Ya que tienen mucha experiencia y nos ayudan mucho. Bien, ¿cuál es tu objetivo con la academia? ¿Qué pensaste cuando entras? ¿Y con qué te querés ir cuando te vayas? Bueno, mi objetivo es crecer, tanto reglísticamente como persona también. Y bueno, eso. Bien, ¿y a futuro más lejano ves el rugby como una oportunidad laboral? Yo creo que sí, ya que está creciendo mucho el rugby profesional en Uruguay. Entonces puede ser una oportunidad. Muy bien, gracias. Gracias, Manu. Nada.